...encargadas de estancias en el Estado de México, en específico del municipio de Nezahualcóyotl, están cerrando la vialidad de reforma, esto a la altura de la Secretaría de Desarrollo Social, por el incumplimiento al pago a las estancias infantiles, bueno, principalmente en el municipio de Nezahualcóyotl, como te comento, y es que el subsidio que se les da a las responsables por el pago y cuidado y alimentación de los niños que están inscritos en las sustancias, no han recibido pago alguno, y bueno, nos dimos a la tarea de contactar al denegado de la Sede Sol en el Estado de México, el licenciado Edmundo Ranero Barrera, que nos informó para el punto crítico que aproximadamente el próximo lunes estarán ya haciéndoles ese respectivo pago a las sustancias, y es que como comentaba, que el problema es de Hacienda, que no ha soltado el recurso, Rubén. Bueno, así las cosas ahorita en el Estado de México, y sobre todo en reforma, que está el ambiente muy tenso, porque evidentemente ya requieren de un pago que ya está bien merecido, y que lo esperaban para su cena navideña, Rubén. ¿Este pago desde cuándo se los debieron de haber otorgado? Supuestamente tienen dos pagos atrasados, hay instancias, déjame comentarte que hay instancias que ya llevan hasta seis pagos, que no les han dado, estamos hablando que son por quincena, Rubén. Correcto. Quincena mensuales, no tengo muy bien este dato. Pero son dos pagos los que no les han dado, y en otras instancias son dos pagos los que no han recibido, Rubén. Caray, pues estaremos muy al pendiente de lo que sucede con esta situación, le vamos a dar seguimiento a Gabriel Hernández, muchas gracias por tu reporte, allá en el Estado de México con las noticias más relevantes. Gracias Rubén, hasta mañana. Buenas tardes, felices fiestas, decembrinas para usted que malmente nos está acompañando.